seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que pasa gente seguimos con el frío aquí en europa está jodida la cosa sobre todo en palma acá fresco terrible acuérdense esta noche en instagram aquí abajo está loco con dos o dos cada uno final vayan a hacerse uno el que no lo tenga así somos más y esta noche hacemos un directo con el disco de los bunkers homónimo los bunkers el primero remasterizado con un sonido espectacular así que lo vamos a reaccionar entero ahí con todos los comentarios las clásicas que se arman en los directos así que estén ahí que se pone bueno la semana pasada fuimos casi 400 así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno y después no me vengan porque es mucho la semana pasada estaban esperando acá en youtube y después me retaron por todos lados y yo lo aclaré es en instagram el directo esta noche 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 01 aquí en españa vamos con otro pedido entonces alguna de nuestras vías ya lo saben que hay varias vamos con quique neira un poquito de ti fit movimiento original es un país se juntaron un tremendo hay roots por todos lados se está ahí lo que es amigo quique y el otro que llamamos aerostame no estoy seguro de ella puede llegar a venirse otro otro meme porque no recuerdo bien el nombre pero creo que es algo así estoy por ahí cerca si no es está por ahí después pónganmelo en los comentarios no quiero olvidarme de él que es un tipo que me aparece dentro de lo que es movimiento original le da el toque totalmente hip hop lo mezcla muy bien porque también tiene roots en algunas entonaciones que hace pero él es el más él tiene una voz súper limpia a la hora de tirar barras espectacular es un artistazo y bueno y styleok tiene una voz increíble junto con quique neira y hablar así que vamos a ver lo que hicieron los muchachos aquí el director fue quique neira también yo todo un poquito de ti solo un poquito de ti para ser más feliz movimiento original y quique neira juntos por primera vez en combinación ya lo ves dame un poquito de ti para poder vivir acá las armonizaciones de voz te pueden partir al medio porque son todos tremendos me gusta mucho la digamos la combinación porque aquí van a combinar mucho lo que es el roots no pero pero con un con un toque hay un la caja y lo que es el beat de la batería es totalmente tocada no es una batería digamos de analógica tocada por un baterista sino un beat como se puede utilizar es la mezcla que están utilizando con el con el MC entonces me gusta me gusta esa combinación y que se hayan y que se hayan ayornado también entre lo que es digamos movimiento original que es una banda que hace hip hop mezclado con muchos roots y el que es digamos una banda de reggae pura pero no sé si no está con la banda completa de él suena muy analógica es una batería una batería analógica un baterista le está pegando unos sacazos al redoblante impresionante a la caja y bueno casi siempre en baranda como siempre lo que digo las clásicos del reggae que utiliza siempre quique en todas sus producciones tecladito guitarrita separada bajo al medio llega siguiendo casi siempre la voz clásico y vamos a ver cómo se armonizan con movimiento original y veo que está en movimiento original cuando cuando eran 13 cuando estaba el chico que luego creo que se fue el que tiene las trencitas que creo que luego no estaba después póngamelo en los comentarios eres la razón que yo siempre busqué inspiración que jamás encontré la vida ahora me muestra sus colores eres única ante todos mis amores y el nuevo sol que trae cada día es el viento que enciende mi poesía que hermoso esto loco estando en la playa acá poneme algo a ver que tenés mojito no que espero que estoy podrido que otra cosa tenés con alguna hacerme algo ahí algo fresco algo fresco ofrecemos algo él lloraba porque habrá salido a él eso dame un poquito de ti para poder vivir dame un poquito de ti hasta ahora lo que estoy viendo que se van a tener que amoldar totalmente los muchachos del movimiento original a Kike Neida porque no veo todos los elementos de él una banda completa de reggae y vamos a ver cómo se acoplan porque ellos son muy distintos en la concepción tienen mucho de roots sobre todo Stylok pero ojo que ellos vienen con mucha base de rap ¿no? dame la mano acompáñame a recoder mueren las trenetas del cielo que me falta por ver y ser acomodaron perfecto bueno Stylok era el que más se iba acomodado algo no por mi va a volver a nacerlo a ser la luna me reveló un secreto me dijo que algo estaba por venir parece que estaba lo cierto quiero que tú seas mi porvenir este tipo tiene también una de las voces de roots de Chile con Kike para ahí están ahí arriba arriba decía que este es el que más se va adaptar a este tipo vamos a ver los otros cálculo ah vamos espero quewards como siempre entrega más poco más de tiempo puedes dar como grandes cambios general más que ti te meten los demás cada sentimiento que te puede ver Mucha más amor que tú podrás tener Para lograr crecer Está muy bueno, es un old school al revés Es como que va volando todo el tiempo Y mete la frase final con una sola toma de voz La batería Dame un poquito de ti 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 Para que se haga Dame un poquito de ti Solo un poquito de ti Un poquito de mí Dame un poquito de ti Make your actuar Mira un guau guai Bala, 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 reggae Siendo sin saber Mis cinco sentidos Pedían tu ser E incluí tu voz en mi alabanza Se llenó mi vida de esperanza Nada va a volver a ser como era ayer Porque a través de ti ya soy un nuevo ser Eres el gran milagro de mi vida Dios te ha vestido de tu creación Si yo te regalo un poco de mí Yo quiero un poco de ti Un rato de amor en los campos Vamos descalzo, sí Lo que yo siento es pasión Tu esencia es mi sol Si te amigado fluye con mi corazón Si yo te regalo un poco de mí Yo quiero un poco de ti Dame tu mano Influye esta duración Lo que más quiero es tu amor Volando los dos Nuestra semilla No es que una linda ilusión Que voz clara que tiene este tipo Es muy hip hop Y hizo la melodía más que pudo Estiró Porque él es un tipo que Tiene mucho hip hop arriba Es el que más le mete En el medio En el movimiento original Es el que le da la base más de hip hop Porque Tyler Tiene muchísima base de roots Se nota en todo Los estiramientos que hace Por más que quiera Hacer algo muy hip hop Muy de barra Cortante El que se lo da es este tipo Y aquí le dio la parte diferencial Le dio la parte Digamos cortante De barra Y estiró bastante Para lo que es él Que es un tipo Que tiene un hip hop puro Impresionante Muy limpio para cantar Tiene un flow espectacular Y aquí se amoldó muy bien La canción Espectacular Volando los dos Nuestra semilla Nos tiene una linda ilusión Dame un poquito de ti Solo un poquito de ti Lo pido de mí Dame un poquito de ti Le dijeron a los chicos Que metan la última frase Denicio Muy buena Muy buena El vídeo también está bueno Bien grabado Buenos colores Me gustó mucho Los filtros que usaron Está bueno Los artistas súper Ahí como compenetrados En la canción Totalmente Seguramente compuesta Por Quique Es un feat Y le dieron ese toque De movimiento increíble Se ve que es una canción Bastante vieja Porque creo que El chico de las trenzas Hace bastante tiempo Que no está en movimiento Después póngame el año Que debe hacer bastante Esta canción Pero bueno Buenísimo Buenísima canción Me encanta Me encanta Digamos La mixtura Y el toque que le dio Sobre todo De hip hop Y esa mezcla Los otros dos Amoldaron muy bien A lo que es la parte de roots Pero Que ahora No sé Creo que es Arostame Pero no me acuerdo bien El nombre Después me van a matar Y va a haber otro Otro meme No me acuerdo muy bien El nombre del cantante Que es el más El más Pero Y le dio el toque Le dio el toque De distinción Y me gustó Porque es un sello De movimiento original Son muy tal rap Con esa mezcla Claro Pero no tanto Como Quique Neira Que es del reggae puro Así que espectacular Canción Muy buena La construcción de la canción Quique Neira La voz que tiene Ya lo sabemos Estaba descontado Lo hizo totalmente Con una banda de reggae Completo A nivel sonoro Es lo que sonaba siempre Teclado de un lado Guitarra del otro Batería en caja Y con toques En tones Y digamos En baranda Siempre Y con toques Y tones Y caja Y bajo el medio Apoyando casi siempre La armonía De las voces Mucho trabajo Impresionante Muy buena canción Muy buena canción Y muy buen fit Muy buen fit Ya sabía Ya de antes Que iban a funcionar Muy bien Porque tienen mucho Que ver estas bandas Gracias gente Por este pedido Entonces Y acuérdense Que de noche Tenemos directo Arrivederci Y